Papi, gracias, ya entendí. Mire con gazoncillo. Hola, ¿cómo están? Yo soy Mav Montenegro, su reportera amiga, y el día de hoy estamos en la segunda fecha de los Guns N' Roses y vamos a hacer una investigación muy importante y es que cuánto cuesta el outfit... Ah, no, 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 no. ¿Cuánto cuesta la pinta de la gente que vino a ver Guns N' Roses el día de hoy? Caminen pues. Ojalá ahí encontremos a alguien con una media rosa o no sé, algo así. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Joan. Bueno, querido Joan, ¿cuánto te costó el chaleco, la verdad? El chaleco me valió 80. ¿Y la camisa? La camisa me valió 60. ¿El pantalón? El pantalón me valió 95. ¿En dónde? Se llamaba Clan Rock. A ver, ¿una vueltica? Uy, ¿cómo le queda ese pantalón? Le horma bien. ¿Y los zapatos? Los zapatos me valieron 120. ¿Y el sombrero? El sombrero lo pedí por internet, me valieron 120 más o menos. Costoso. Pero vale la pena. ¿Cuántas polas llevas? 9. Ah, bueno. Y cuento, ¿cuánto te costó las 9 polas? No llevo la cuenta. No llevo. Papi, gracias, ya entendí. ¿Cuánto te costó la chaqueta? La chaqueta la compré en 45 mil pesos en Santa Líbrada, Usme. La camiseta es de Netflix, esa costó alrededor de 20 dólares. ¿Ah, y la compraste original? Sí. Ay, estamos aquí manejando lo que es el dinero. ¿La falda? Fue un regalo de cumpleaños de una amiga. ¿Con qué tan generosa es esa amiga? 40 mil, diría yo, 50 mil. Los zapatos los compré por Amazon y costaron 55 dólares. El sombrero es herencia de un tío que falleció. Ay, ese es invaluable, Jennifer. ¿Cuánto te costó el arnés? Eh, 150. Pero eso en otras situaciones también es... Ah, es bueno, es bueno. Pero sirve para todo. ¿La camiseta? Eh, la camiseta me costó 80 mil. El short me costó 60 mil. ¿Y las botas? Eh, las botas sí me costaron 250. ¿Una vueltica? A ver, por favor, claro que sí. Muy guapa ella. David, Nicolás, Miguel. Querido Nicolás, David, Miguel. ¿Cuánto les costó la pinta? Nada de outfits, na, na, na. La pinta para venir a ver a Guns N' Roses. Así que vamos a empezar a desglosar rápidamente. La chaqueta. 400. Uy, huepe. ¿En dónde? Pregunté es tanto. ¡Diseño! La camiseta. 30, 30. ¿El jean? 70. ¿Zapatos? Un 140. ¿Y la gorra? 6 looky. ¿La chaqueta cuánto te costó? Como 120 hace tiempos, como 3 años. Por año le vamos a disminuir 10 mil pesos. O sea, ¿cuánto sería? No, no me haga eso después de ver vacía. ¿Kamibuso? 30 mil. ¿Listo, el pantalón? 140, 150 mil pesos. ¿En dónde? Te voy a preguntarle a mi mamá, que fue la que me... ¿Y los zapatos? Ellos son 500. ¿Cuánto? Los caterpillars. ¿La chaqueta? 120. ¿La camiseta? 40. ¿El pantalón? Eh, 90. ¿Y los zapatos? 330. Cerrados, si usted se acuerda. Los vean los tres muy bien vestidos, entonces vamos a hacer una vueltica los cuatro, ¿sí o no? Una vueltica, una vueltica, ¿sí o no? Una vueltica. Este es este paso. Aprenda. Uno, dos, tres. ¿Cómo, cómo dijiste? All right. No, es de inglés, apenas para Welcome to the Jungle. Ay, muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Adrián, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, qué lindos ojos tienes, Adrián. Muchas gracias, vos estás muy bonita también. Ay, gracias. ¿Desde dónde vienes, Adrián? Eh, vivo acá, pero soy de Argentina. ¿Y hace cuánto estás acá? 10 años. Necesito saber cuánto te costó la pinta para venir a ver a Guns N' Roses, ¿listo? Sí, a ver. Esta fue 50 la camiseta. El kilt, este es original, ¿no? Me lo trajeron de Escocia. No sé, ponele 50 dólares. ¿Con el dólar a qué precio? ¿A 3 mil, a 2 mil, a cuánto? No, no ha estado 2 mil 600. ¿Y la chaqueta? La chaqueta me la regaló mi amigo Pablo. Amigo Pablo, ¿cuánto te salió la chaqueta? 200, 200. ¿Los zapatos? Los zapatos, ponele, sí, 160, ahora ha sido en esa época. Listo. ¿Y el gorrito? 10 mil. Una vuelta, querido Adrián. Una vuelta. Vine con calzoncillos, sí. ¿Y los calzoncillos? 10 mil pesos también, más o menos. ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto compraste esos calzoncillos? Vas a ver si tiene o no tiene rota. Tienen varios conciertos, así que imagínate. Por desgracia, no encontré una media rota y eso me rompe el corazón. Pero sí podemos concluir que la gente para venir a ver a sus artistas favoritos se viene 20 de 10 con sus pintas. Y obviamente Guns N' Roses no iba a ser la excepción. Así que yo quiero que ustedes califiquen cuál fue su outfit favorito y si de pronto se pondrían alguna de estas pintas. Ya mucho por hoy, nos vemos mañana después del concierto y chao.